Buenos días, hoy miércoles 17 de abril de 2019, damos inicio a la 19 Comisión de Hacienda y Patrimonio conectada con la Comisión de Electricidad y Desarrollo Rural. Vamos a pasar a la estafeta haciendo las 12 horas por 14 minutos, se da inicio a esta comisión. Le cedo el uso de la voz al secretario, al arquitecto Gustavo Navarro. Muchas gracias Presidente, voy a tomar punto número 1, buenos días a todos, buenas tardes. Registro de asistencia y declaración de coro. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Justifico. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Y Bertelén Espinosa Martínez. Justifico. Bien Presidente, le informo que nos encontramos 8 de 10 integrantes de ambas comisiones, por lo tanto de coro. Y es la verdad todo lo que no se destina a mí. A ver, gracias. Pasamos al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud de un parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la ciencia y tesorero municipal, para que se autorice la aplicación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 624... 624 millones 39 mil 869.47, a 624 millones 639 mil 864.47. En virtud de los rendimientos financieros, recurso 10100, recurso a los fiscales, por la cantidad de 600 mil. Asimismo, se autoriza el ajuste presupuestal en la Jefatura de Desarrollo Rural para el Pago de Fletes de Tepetate y Tierra con motivo de la reparación de caminos rurales. Punto número 4, puntos varios y punto número 5, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor levanten su mano. Muchas gracias. Les informo que se encuentra con nosotros el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Bienvenido. Y pasamos al punto número 3, que es la solicitud que ya mencioné, por los montos ya mencionados, y que me imagino que Atanasio se encuentra aquí, Atanasio. Le damos el uso de la voz a Cacho. Por favor, por favor, a la voz que no. Gracias. Adelante. Adelante. Que se van a requerir para darle mantenimiento a los caminos. Se hizo un análisis y es mucho más barato fletear con camiones externos que con los camiones del municipio. ¿Por qué? Porque al contratar camiones externos va a ser mucho más fluido el tráfico de esa tierra, que si nos atendemos a los camiones del municipio, que son dos o tres camiones, y va a ser mucho más tardado el tiempo que van a durar también en reparar esos caminos. Y expensas de que se estén en estos morintos. Y expensas de que se vayan a estar en el taller o que se estén en reparar. Entonces, se está solicitando ampliar el presupuesto de ingresos por 600 mil pesos. Hicimos un análisis de lo que tenemos en bancos y lo que vamos a obtener en rendimientos financieros en el curso del año. Se alcanza a cumplir esos 600 mil pesos que estamos solicitando para dar la suficiencia presupuestada a este gasto. Entonces, ampliaríamos la partida de ingresos, que es la de rendimientos financieros por 600 mil pesos, y solicitamos tener una partida nueva. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? La ampliación de los presupuestos de ingresos, que es de esos rendimientos financieros que pretendemos obtener, que hayamos obtenido una parte de esto, de lo que va en este primer trimestre. Entonces, se ampliaría la partida de rendimientos financieros por la cantidad de 600 mil pesos. ¿Con 600 mil pesos, bueno, está más bien es para ti, Víctor, es suficiente la cantidad para hacer los trabajos de los, creo que son entre 6 camiones? ¿Para 6 camiones será suficiente? Porque si no, al ratito le vamos a ver la necesidad de otra ampliación. No, pero eso paga en virtud de la suficiencia en los sistemas de 600 mil, porque la falta de rendimientos financieros la vamos a observar nosotros, no la vamos a observar. Yo sé, yo sé, porque a mí me alegro que llega una cantidad de un millón. Lo que pasa es que la tierra no la vamos a comprar. Ok. La tierra es de tierra en el municipio que no parte se va a financiar. Porque si, él me vende un millón, doscientos y tantos mil pesos para estos trabajos. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, yo de hecho tenía, yo no tengo dos datos, uno es hasta por un millón de pesos, pagando los seis camiones nos alcanzaría para 44 días. La renta es diaria, se supongo, no es por viajes, se va a pasar por un día. Este, a la razón de tres mil doscientos pesos, masivo. Y, por cuestión hoy, estamos aquí viendo de los seiscientos mil pesos, pues nos alcanza para 26 días. Si, bueno, podrá estar en determinado. ¿Se acabe a todos los caminos que vas a poner? Bueno, cuestión es, ese es un punto. La segunda, iniciamos, porque si la semana que viene, nos conocemos la fecha de arranque. Este, sería prácticamente todo mayo, porque es un día sábado. Sábado y domingo no se va a trabajar. Entonces, nos vamos a ir casi a mediados de julio. Entran las aguas y probablemente ya no nos vamos. Entonces, se te viene la sala, van a entrar antes las salas. Todo el mundo está pronunciado, toda la gente del recho, que este año entra antes las salas. Entonces, si no, nos dan la torre, ¿cómo acabamos los caminos? De hecho, hay caminos también, este, dentro del proyecto que es que tienes, vamos a hacer dos equipos. Este, de la maquinaria que se tiene en el gobierno del Estado, como comentaba Tacho, este, va a ser el básico, una retro y una moto. Igual, tres camiones para cada equipo. Por eso están contratando seis. Este, por la experiencia, más o menos, da abasto. Dan, se supone que deben de tirar dos viajes. No hay, este, algún detalle en el transcurso, o en la cargada, con respecto de los bancos. Que hay, este, la situación de algunos, este, de algunas perdidas buenas delegaciones. Los bancos están casi al pie. Entonces, va a estar rápidamente excavando y tendiendo. Ahí en corto, entonces, ahí no va a haber problema. El costo del material, ese, lo van a pagar los mismos vecinos de la ranchería. Es por eso no van a poder. Entonces, nada más se va a campear. Este, no sé si, si el tope sea hasta ahí. Es que podríamos poner un tope de hasta. No, te lo vamos a gastar todo. Porque, si no, acá te lo vamos a ver la misma en la ropa. Porque, además, ahí ya trae, perdón, pero, además, ahí trae ya un presupuesto. Entonces, además, si lo hacemos por mes, la renta, en vez de por 28 días, si la haces por mes, todavía baja la renta que podía. La renta de lo que sea, por un día te cuesta, por un mes te cuesta menos. Cuando el, no ha hecho la cuenta de nuestro excavador, así eso, eso hace, por mes te cuesta muy diferente a que por día. Me quedan a tener que investigar los precios, los precios igual, en cuestión del diésel, que gasta 1.100 litros por kilómetro, como me comentaron los camioneros. ¿Pero el diésel lo va a poner acá, que si se apoya? No, no. ¿El diésel te lo van a parar los camiones que van a apreciar? ¿O sí? ¿El costo del diésel de la patrulla? Ah, de la patrulla, no de los camiones. No, el dique de los camiones también, por eso la pregunta. Entonces, lo que iba, si tú echas dos, bueno, si vas a echar dos fletes, por decirle la delegación de, de... ¿Dónde está? Bueno, vamos a ir a San José, de San José a Bajo, entienden, porque en San José no hay Bajo. Entonces, van a ir aquí a Bajo, por ahí peguemos. Entonces, vas a gastar alrededor de 1.200 pesos en la vuelta, pero uno dice, si tú echas dos viajes, al día son 2.400, ¿no? 1.500. 1.500, 4.200, son 700 pesos. Yo si fuera también un camionero, yo con 700 pesos, con tres mil camiones, te voy a pagar las choceras, pues, a mí el precio se me hace muy justo. Puedo un poco, hasta, por lo menos por las condiciones, de que es un mes, negativamente, o sea, más o menos, no se me hace caro. No, no porque se te haga caro, sino la verdad de negociar, sino que tú negocias por mes, siempre se va. No, se te deciden siempre, pero yo creo que no van a negociar más a la barra, ya están en las puertas, yo no los dejen tampoco, pero yo no me refiero a que, y yo soy un camionero, me cuesta tanto, me hace tanto de un trabajador, y por 600 estados, pero acuérdate, cuando se me va a salir, los que tienen muchos camiones, puede ser que te lo hagan. Sí, mejor. O sea, hay que tratar, pues yo creo que lo vamos a dejar al encargado ahí, ya no sé si sea de desarrollo rural o obras públicas, no sé quién lo vayan. Sí, esto lo vamos a llevar antes de todo. De hecho, el comité de aplicaciones va a hacer la consultación. Ese no es el tema. Mi tema es que ahorita podemos cumplir esos, podríamos ser hasta el millón, no que no lo vayamos a gastar, o sea, tratando de que sea hasta los 600, pero de no tener la necesidad de parar las máquinas 2, 3, 4 días para hacer esto, o hacer más ordinaria, perderíamos. Entonces, sería de 624 millones a 625, 639, 866, 1,427. Sí. ¿Dónde están de acuerdo entonces ahí? Yo también, porque estamos con acción por encima, nena, si no, las máquinas se van a parar, no vamos a terminar todos los caminos y una sentencia así. Ah, yo no sé si se le arregló, la idea de que todas, es que no vamos a decir, se va a gastar el millón de pesos, hasta. Sí, es un líquido para los mismos caminos, si no tenemos esos movimientos, ¿qué ocurrió así? Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, si la podemos adquirir, de los mismos rendimientos que se van a generar, lo que tenemos que hacer, si la podemos adquirir, si no hay que editarnos, porque pagaríamos las máquinas. Esa es la que yo voy. Entonces, ¿quién está de acuerdo que sea hasta el millón de pesos? Yo, porque está solo hasta 1, 200, es lo que está. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? A mí me dijeron desde un inicio, el 1, 200. ¿Por qué no ponemos el 1, 200? ¿Para no pararnos? Yo encantada la vida. Si no, entre las armas, se aventajamos más. Sí, pero, o sea, sin darle opción, o sea, sin decirles allá, tenemos este más o no. No. Lo que se vaya requiriendo. Entonces, hasta el 1, 200. Sí. pero con la salvedad de que, o sea, que fuera los 6,000 mil pesos lo que se gasta. O sea, es decir, el máximo ahorro, no por el hecho de que nos hayamos dado ese margen amplio que tenga que gastar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? que arregle su costado y si se alcanza, si no se gasta todo, pero si lo necesitamos, no vamos a parar. Igual se sigue el transcurso del año, pasando el año sigue. Él ya no va a estar. Está asegurado. Eso también da margen que algún método pueda ser, no sé, el 65, 8. Ahí es fácil, entonces renta un cambio más y aprovecha por la formación. Sí, es que el problema es el que volvemos mientras ya la regla y ya va a andar. No, 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 para la entaja. Y aquí, o sea, ya sería, a través del proceso que es el que está su trabajo, la contratación. Bueno, entonces, ¿quién está por los 200? No, pues quedarían 625 millones 239.869.47. Ok. Y corregimos el oficio que mandamos a la presencia. Sí, porque si no vamos a parar el trabajo y es doble, además, o sea, sí, sí, no estaba pensando en lo que quería comentar el chat, forma de licitación, a quién se le iba a dar esto. Es el comité, hay una licitación. ¿Se puede especificar hasta? Sí, hasta. La razón del presupuesto ingreso es por 1.900. La compra, si es hasta por regidor. aquí debe ser 1.200.000 más, ahí no se le pongan hasta... No, no, ahí sí lo van a tener en la licitación, la eliminación, debe ser hasta por las... Sí. ¿Cuántas empresas? 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 Buenas tardes. ¿Cuántas empresas?